¡Suscríbete al canal! Antes que nada, ya le agradezco a nuestra siguiente invitada, quien viene a hablarnos del aniversario número 28 de Tupi. Ya sabes, Tupi está siempre en nuestros hogares, en todos los momentos felices, en el momento de crecimiento y está con nosotros justamente para hablarnos un poquito más acerca de cómo lo celebraron, lo digo mejor, el miembro del directorio de Tupi S.A., Carolina Riveros. Bienvenida, gracias por estar con nosotros y muchas felicitaciones. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Muy buenas tardes a toda la teleaudiencia y bueno, estamos aquí para compartir un poco todo lo que hicimos por nuestro aniversario y todo lo que se viene con Tupi. Por favor, la verdad que nosotros encantados y también la teleaudiencia, atentísima porque sabemos que los mayores beneficiosos somos todos nosotros, así que felices y contentos, pero antes que nada, esta es una empresa familiar, es una empresa que bueno, hace años viene entregándonos lo mejor, así que me encantaría por favor que nos des una pequeña reseña, una pequeña historia de cómo nace esta gran empresa. Muy bien, bueno, Tupi es una empresa familiar, el fundador empezó ya nueve años antes con otro negocio que se llamaba El Toque, que se llama El Toque porque sigue vigente y en el año 1996 inicia Tupi se inaugura sobre la avenida Boyani, en aquel entonces una avenida muy poco transitada, no es como es hoy y bueno, poco a poco se fue ganando el cariño y la confianza de la clientela y por supuesto con valores, con pilares fundamentales que justamente son la honestidad, la responsabilidad y la disciplina. Entonces en todo lo que hacemos, en todo lo que hicimos desde aquel entonces, siempre tiene que estar presente esos tres valores para que nosotros podamos realmente brindar lo que deseamos brindar a la clientela. Es importante todo lo que estás mencionando y hay muchas personas que están del otro lado porque bueno, tener una empresa familiar no es fácil porque hay muchas situaciones que se dan en el ámbito laboral, pero ¿qué pasa cuando tenemos un asado, el cumpleaños del abuelo, el cumpleaños del tío, del papá, del primo? Son ciertas situaciones que se van dando y es lo que pasa cuando tenemos una empresa familiar, ¿cuál es el secreto de Tupi, de esta gran empresa familiar para poder estar a través de los años y también ante varias situaciones como esas? Bueno, principalmente el respeto hacia el trabajo. Toda la familia, ya sea papá, mamá, hijas, porque somos seis hermanas y todas nos involucramos en la empresa ya a partir de los diez años. Entonces cumplíamos diez años y ya nos involucramos en la empresa, ya teníamos un puesto, una responsabilidad y bueno, yo creo que uno de los pilares fundamentales fue ese acompañamiento, ese control, ese seguimiento de parte de un bloque de personas que fuimos la familia, entre todos ayudándonos constantemente y por supuesto la formación a nuestros colaboradores que estuvieron desde el principio, que por supuesto sin ellos iba a ser imposible. Esa formación, ese acompañamiento, esa profesionalización en el trabajo fue lo que hizo que Tupi vaya creciendo y por supuesto una visión de nuestro fundador de tener un sistema de trabajo totalmente diferente a lo que se entrega en Paraguay, un servicio de primer mundo, realmente. Siempre vimos lo que se hace afuera en el exterior y tratamos de, a nuestra idiosincrasia en Paraguay, tratar de implementar esas ideas, esas innovaciones, tecnología, para poder realmente ser una empresa de primer mundo y ofrecer al paraguayo un servicio de calidad. Y aparte de eso, siempre para nosotros, como te dije, es el servicio honesto. Si hacemos un trato con el cliente, que podamos cumplir con ese trato y que el cliente se sienta satisfecho con ese servicio. Esa es nuestra filosofía. Por sobre todas las cosas, si eso se nota, por eso hay mucho crecimiento, hay muchas novedades, pero eso vamos a hablar después, porque hay muchas novedades que compartir por parte de Tupi. Y en este sentido también, sí o sí, tengo que consultarte, esas, bueno, tenemos muchas generaciones que se van acoplando, si bien lo mencionaste, ya hace tantos años están, pero, ¿cómo hacen? Esa brecha generacional, de repente, como se dice, tiene sus tintes positivos y también traen esa frescura. Así que quiero que nos comentes cómo hacen con eso. Bueno, normalmente los fundadores tienen mucha, es muy centralizada la empresa familiar. En nuestro caso, nuestro fundador, que es mi papá, siempre fue una persona muy abierta, que nos da esa participación, esa libertad, ese protagonismo para poder un poco dar ideas, implementar cosas nuevas, tecnología, procedimientos. Entonces, cada una de sus áreas pudo levantar un, porque dentro de Tupi hay varias empresas otra vez trabajando. O sea, cada departamento es como una mini empresa que tiene que funcionar a la perfección para que todos trabajen sincronizadamente. Entonces, en cada área siempre darle ese protagonismo a las personas que están a la cabeza. Y bueno, ahora estamos en la segunda generación, todos trabajando a full. Ahora sí viene la tercera, que es obviamente un desafío enorme para nosotros, que se involucren, que amen ese trabajo que nosotros hemos construido ya desde 1996 como Tupi. Y por supuesto, para sostener todo lo que se viene también en el futuro. Asimismo, y en este sentido, hoy en día ya estamos celebrando un año más de crecimiento, de desarrollo, de acompañamiento a todos los clientes. Y ese mismo constante que ustedes realizan todo el tiempo, siempre están pensando en nosotros con las novedades. Así que bueno, quiero que me comentes un poquitito cómo celebramos este aniversario número 28. Compartinos un poquitito cómo fue. Bueno, en el aniversario 28 nosotros hicimos una gran fiesta, hicimos un festival folclórico para todos nuestros clientes, que fue el domingo pasado. Invitamos a todos nuestros colaboradores, nuestros clientes, que están ya hace años trabajando con nosotros. Y fue una gran fiesta. Ese fue el festival, el cumpleaños de Tupi. Y aparte de eso, por supuesto, una feria, una feria y un liquidamos todo, que es una de nuestras ferias principales, edición aniversario. Y ahora mismo estamos con la feria mensual de Tupi, con ofertas espectaculares. Y lo más importante que lanzamos el premio mayor de nuestra campaña de fin de año, que es una camioneta Ford Explorer 2025, cero kilómetros. Es una camioneta de lujo, consideramos que es el premio comercial de mayor impacto en todo el país. Y bueno, un poco para agradecer a nuestros clientes esa preferencia de siempre. Ese sorteo se hace en febrero con las compras de toda la campaña de fin de año. Y va acompañado también de más de 100 premios para que más personas tengan la posibilidad de ganar. O sea, que hay que aprovechar a comprar lo que, bueno, siempre hay necesidades en la casa. Siempre hay cosas que queremos cambiar, renovar o de repente darnos el gustito y aprovechar que justamente Tupi no solamente tiene todo lo que necesitamos para todo. O sea, es imposible entrar a Tupi y salir y decir, no, no había lo que yo necesito. Porque de verdad hay de todo y absolutamente todo. Así que a comprar, a ver lo que uno necesita. Aprovechar los descuentos que estamos con descuentos súper importantes. Y en este sentido, como yo siempre digo, no solamente nos centramos en todas las novedades de lo que es el aniversario, también hay proyectos. Así que, por favor, quiero que me comentes en qué está trabajando Tupi para poder darnos más. Bueno, ya hace tiempo la visión de nuestro fundador era ampliarnos más, poder brindar más servicios a nuestros clientes. Y, bueno, como todos saben, nosotros tenemos una plataforma web, un sitio web que está bastante desarrollado. Nosotros hace casi 20 años iniciamos con la página web, cuando en Paraguay prácticamente no existía un e-commerce, no existía eso. Nosotros ya empezábamos. Entonces, ya está con una maduración bastante sofisticada. Nuestro sitio web es un sitio web que prácticamente todo el Paraguay visita. Compra o no compra de Tupi es una referencia para la compra de electrodomésticos, electrónica y todo lo que tiene que ver con el hogar. Y ese alcance que tiene la página web de Tupi es bastante amplio. Nosotros tenemos un millón de visitas únicas al mes en nuestro sitio web, que es, aparte de eso, tenemos una conversión altísima que es del 3%. Dentro de lo que es la tasa de conversión de una página web es bastante elevado a nivel mundial. Y justamente el proyecto nuevo es incursionar nuevas líneas de productos, nuevos rubros, como, por ejemplo, paquetes de viaje, calzados, prendas, perfumes, ropas de bebé, artículos para la casa. O sea, un montón de rubros nuevos que ni te podés imaginar. O sea, la idea es en un futuro vas a vender hamburguesas a través de nuestro sitio web. Y eso es aliándonos comercialmente con otras empresas, con otras marcas que puedan vender a través de nuestro sitio. Y nosotros ser como un intermediario, pero obviamente toda la responsabilidad y toda la operativa a nuestro cargo. Para eso, esto va a ir acompañado de un showroom que va a ser un hito en Paraguay. Va a ser un local comercial, una multitienda. Que nosotros hemos adquirido el predio que anteriormente era Edesa, que todos conocemos sobre la avenida Oce de Ayala. Ese predio tiene 25.000 metros cuadrados, un predio gigantesco. Ahí vamos a tener nuestro showroom de Marketplace, donde vamos a exhibir todos los productos que no son del rubro de electrodomésticos. Y va a ser un shopping virtual. O sea, va a tener un sistema de compra totalmente automatizado, donde los clientes van a poder consultar desde sus teléfonos los precios, las características, los videos, las fotos de los productos. No solamente de lo que está exhibido, sino que de una infinidad de productos que van a estar publicados en la página web. Y hacer sus pedidos, ya sea al contado como a crédito. Eso va a tener un sistema totalmente ágil como para que el cliente pueda comprar a crédito y en minutos, por ejemplo, mientras toma un cafecito, ya le pueda llegar un mensaje de que su crédito fue aprobado y ya puede pasar a retirar del empaque, por ejemplo. Y aparte de eso, este local va a tener el primer depósito inteligente del país y de la región incluso, porque es un depósito totalmente automatizado que estamos importando de Polonia, Alemania, es un conjunto de países de Europa donde vamos a construir este depósito y va a ir recibiendo las órdenes, los pedidos de los clientes y ya en cuestión de uno o dos minutos va a estar el producto exacto que se compró para que el cliente pueda retirar de forma exacta, precisa y rápida. Entonces va a ser realmente un hito, algo totalmente diferente a lo que hoy se ofrece en Paraguay. En este showroom está estimado unos 6.600 metros cuadrados de exhibición y una terraza donde vamos a tener salón de eventos y también todo lo que es gastronomía para que los clientes no solamente vayan a comprar, sino que también tengan un lugar de esparcimiento, de compartir en familia y por supuesto previendo un estacionamiento bastante amplio que es lo que todos buscamos hoy en día cuando nos vamos a un lugar, no tener que estresarnos por el estacionamiento. Entonces va a ser algo moderno, algo de primer nivel, algo nunca antes visto en Paraguay y por supuesto en una ubicación privilegiada porque allá es una zona que está en el medio de todo, está en el medio de lo que es Avenida Marijal López, Avenida República Argentina, Avenida Madal Lynch, está un poco entre el centro y la parte de San Lorenzo, Capieta, etc. Entonces es un lugar bastante accesible donde vamos a poder estar muy cerca de todos los clientes. Sin duda alguna yo creo que ya los clientes están atentos a lo que es la modernidad, a toda la sofisticación, esa súper herramienta y ventaja que estás ofreciendo y todo lo que contaste en estos minutos, yo creo que más de una persona se está preguntando ¿cuándo vamos a tener esto? Aproximadamente, sabemos que claro, es un proyecto, los proyectos se están trabajando, como mencionaste, se van trayendo las piezas, se van acomodando, esto es un proyecto ya a mediano y largo plazo, ¿no? Sí, este local está previsto para octubre, noviembre del año 2025, es una obra bastante importante, ya estamos en plena construcción y por supuesto teniendo en cuenta toda la ingeniería y la arquitectura para que sea algo lindo, algo hermoso, algo que todos quieran conocer y que todos quieran ir a pasar un momento de experiencia, un momento de felicidad con la familia, eso es lo que buscamos. Sí, porque sabemos que a la hora de ingresar en Tupi es una experiencia, más que nada, desde el momento en el que te recepcionan, la forma en cómo te recepcionan, esa atención súper personalizada para todo lo que necesitamos, así que bueno, sabemos que esto que se viene es muy grande, no solamente por las dimensiones que acabas de mencionar o por todo lo que vamos a tener, sino por esa innovación que ustedes van a introducir en la región, que eso es lo magnífico, así que bueno, todo esto que se nos viene a los clientes, más comodidad y la inmediatez, porque hoy en día es como que queremos para antes de ayer las cosas, y por eso Tupi ya se prepara, se está preparando para poder recepcionarnos de esa forma. Sí, de hecho, nuestro sistema de trabajo, como todos saben, nosotros no tenemos sucursales por todo el país, sin embargo, sí vendemos a todo el país, tenemos un local que es nuestro centro, donde nos concentramos muchísimo por dar una experiencia única al cliente, pero también esa confianza, esos años de trabajo que llevamos con la gente, hacen que también confíen en nosotros y puedan comprar por la página web las 24 horas del día, los 365 días del año, entonces con total seguridad, con total tranquilidad, y nosotros llegamos hasta sus hogares en cualquier punto del país. Eso también requiere una logística enorme que tiene detrás, por supuesto que esto tiene un depósito gigante, centros de distribución, montón de gente trabajando para que eso sea posible, o sea, nosotros hoy en Tupi tenemos un nivel de 4.000 facturaciones al día, como para poder cumplir con todos esos clientes, con agilidad y eficiencia, es un trabajo enorme que hay detrás, y por supuesto, todos los días trabajamos en esa mejora continua para poder realmente brindar al paraguayo lo que se merece. Totalmente, y nosotros contentos y agradeciendo el esfuerzo que ustedes hacen como esa gran familia que son, y bueno, digo somos, ¿por qué? Porque todas las personas que de alguna u otra forma siempre vamos a Tupi y nos sentimos como en familia todo el tiempo, así que nada más que celebrar con ustedes estos nuevos proyectos que ya se vienen con todo, que la verdad que yo pensé que me ibas a decir, no, acá a dos, tres años, no, estamos a un año prácticamente, o sea que es, yo creo que esto es más a corto plazo de lo que ya se está viviendo, así que bueno, en este sentido, quiero que nos comentes alguna u otra novedad que quieras compartir o mencionar algún detalle que desees con toda la teleaudiencia. Bueno, y más bien, eso es lo que se ve de forma externa, nosotros como organización estamos un poco dando mucho énfasis en lo que es automatización, tecnología, inteligencia artificial, como para poder no dejar sin trabajo a la gente como se dice, sino que al contrario, para poder mejorar y volvernos más eficientes en todo lo que hacemos, porque por supuesto que mientras más automatizado es mucho más, le das mucho más espacio a la mente para poder crear nuevas ideas, nuevas mejoras, a veces cuando estamos en la operativa, mucha gente trabajando, sin embargo, es como que nos cuesta un poco ese dar un paso más, y bueno, estamos invirtiendo muchísimo en lo que es tecnología, data center, desarrolladores, como para poder realmente acompañar este crecimiento que sin la tecnología va a ser imposible. Así mismo, y bueno, nosotros estamos muy contentos de poder justamente ser un medio al cual puedan compartir ustedes todas las novedades y no solamente estar celebrando con todos los clientes, todos los premios, las novedades, productos, sino que todo lo que se viene y estamos cerrando un año sumamente importante también desde Tupi. Claro que sí, estamos cerrando un año muy importante que realmente nos ayudó a aprender de muchas cosas que fueron pasando de este año, pero con una proyección de cerrar un buen año con crecimiento, con nuevas tecnologías implementadas y con gente muy, muy profesionalizada, te comento que también nosotros tenemos una plataforma de capacitación que es en línea, esto hemos adquirido de Estados Unidos para poder capacitar 24 horas del día a nuestra gente, tenemos cargadas todas las capacitaciones, el cómo hacer para que ellos puedan capacitarse sin tener que depender de que alguien se haga tiempo para enseñarle, eso también es una de las grandes implementaciones que hicimos este año y bueno, hay muchísimo más por contar, pero en resumen eso es lo más importante. Celebramos con todos ustedes un añito más, ya dentro de poco se vienen los 30. Sí, ya falta poquísimo. Me imagino que también se están preparando a lo grande ya despacito para que lleguen los 30, esos valses únicos. Así mismo, siempre con cosas nuevas, siempre estamos pensando en qué más podemos hacer para mejorar nuestro servicio y por supuesto el servicio al cliente es lo que a nosotros nos inspira a mejorar cada día. Claro, ustedes celebran y nosotros recibimos los premios y los agasajos, así es de simple. Así que bueno, agradecerte la presencia y antes me encantaría por favor que le des un consejo a todas esas empresas familiares, por supuesto con la experiencia que ustedes tienen, porque sabemos que pasan por tantos desafíos y sacar adelante no solamente la empresa y la familia se requiere de un gran equilibrio. Así que por favor, ese mensaje que puedas entregar a todas las empresas familiares que nos están mirando al otro lado. Y yo diría la resiliencia, principalmente en los hijos, porque yo como hija en muchas ocasiones quise rendirme o quise pensar que la empresa no es lo suficientemente mía, que prefiero hacer algo por mi cuenta para que sea solo mío. Sin embargo, es un regalo que tenemos donde podemos explotar todos nuestros talentos, nuestras capacidades y lograr cosas maravillosas en el menor tiempo que se puede imaginar uno. Entonces, la empresa familiar tiene muchísimos desafíos porque somos nosotros los que tenemos que lograr ese cambio, esa tecnología, esa automatización los jóvenes y por supuesto que también los fundadores le den ese espacio a los jóvenes. Siempre nos equivocamos, si bien es cierto, siempre tenemos que tener un freno de repente porque nos queremos ir muy rápido, sin embargo, siempre hay buenas ideas, lo que nosotros vemos es diferente. Entonces, tener esa resiliencia, esa fortaleza a los cambios, a las situaciones difíciles y que podamos superar cada situación difícil porque todo se puede solucionar, todo se puede solucionar en las empresas. Así mismo. Muchísimas gracias por estar con nosotros, así que antes de cerrar el espacio, agradecer también la presencia de ustedes y por sobre todo todo lo que están entregando para todos nosotros y avisar nuevamente, reiterar acerca del super premio que van a estar entregando ya el año que viene pero con las compras de este año, así que por favor. Las compras ya a partir de esta fecha y hasta el 31 de enero, todos los clientes que hacen sus compras ya están participando automáticamente del sorteo de la camioneta Ford Explorer 2025, cero kilómetros, es una camioneta americana hermosa y también más de 100 premios que son entre electrodomésticos y muebles y un montón de cosas más, así que ya están participando y aprovechar la feria que tenemos ahora edición aniversario. Vamos a ir a aprovechar los precios, novedades, productos y la excelente atención. Muchas felicidades por estos 28 añitos que sigan muchos años más. Muchas gracias y por supuesto gracias por este espacio por siempre darnos la oportunidad de compartir todo lo que hacemos con la gente. Nosotros te esperamos cualquier novedad, sabemos que siempre hay mucho de qué hablar con tu Pía así que somos un espacio abierto así que vengas aquí y nos compartas. Muchísimas gracias, claro que sí. Feliz resto de jornada y bueno, felicidades otra vez. Igualmente y para todos. Muchas gracias. Estuvimos compartiendo muy amenamente en este espacio ya con Carolina Riveros, ella es miembro del directorio de Tupi S.A. Hablamos de todo un poco, pero la idea central es este aniversario número 28 que se vivió ya de Tupi. Tupi es justamente símbolo de confianza por sobre todas las cosas así que nosotros estamos contentos de poder compartir con ellos también en este espacio. Aprovechamos, establecemos un corte a la vuelta y regresamos con mucho más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!